¡Hola amiguitos! Hoy les traigo un nuevo vídeo de Chopkins. Hoy vamos a abrir este enorme set de la temporada 5 de Chopkins. Si les gusta el vídeo, denle like, compártanlo y suscríbanse al canal. ¡Ahora vamos a abrirlo! Y este es el enorme set de... La quinta temporada trae mochilitas con Chopkins sorpresas dentro. ¡Vamos a abrirlo! ¿A quién cojo primero? ¡A este sándwich! ¡Uy, qué rico se ve! ¡Tiene jamón! ¡Y queso! Y este pequeñín es Tasty Toss, un Chopkins común de Sweet Dress. ¡Ahora le toca a este de aquí! ¡Claire Cher, de Homeware, un Chopkins raro! ¡Uy, qué flexible! ¡Ajá! ¡Teto, cuate y chiquitina! ¡Strawberry Kiss, un Chopkins súper raro! ¡Y miren qué boca más vasucona! ¡Todos son de tumbitas súper flexibles! ¿Y esto qué será? ¿Una papelita? ¿Una papelita? ¡Ahora le toca a este Splincarum! ¡Una able, Middy Dress! ¡Ayción! ¡Anda Beimbró! ¡Pues sí! ¡Es Katie's Day Bar! ¡Un Chopkins raro de Sport! Y ya que tenemos ánimo deportivo vamos a seguir con esta práctica de tenis. Miren trae una pelota de tenis en la mano. Y esta es Dennis Bat, un choque en común de la sección de Sports. Y ahora es el turno de este pequeñín verdecito. Y este pequeñín es Penny Wishing Well, un choque en común de Garden. ¡Guau! Un pozo de los deseos. Voy a pedir uno. ¡Suscríbete a mi canal! Y esta vaquita es Fun Room, un choque en común de la vaca de veloz. ¡Buenos días, señora tetera! ¡Buenos días a ti! Soy una tetera redonda y gordita. Esta es mi asa y esta mi boquilla. Y esta pequeñita es Polly T-Pod, un choque en común. Doy un grito listo, señor. Y ahora le toca a... Bueno, yo creo que esto es un brazo de gitano. Pero vamos a ver cómo se llama. Gilly Jam Roll, un choque en común de Bakery. ¡Uy! ¡Chocolate! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Mueven! ¡Miren que cómico! ¡Tiene crema hasta en las orejas! Y este es Mandy Mouse, un chocín común de Sweet Red Uy, hay un chocín sorpresa aquí, vamos a sacarlo Y se llama Jochi, de la sección de Charms Ahora nos quedan las dos mochilitas, vamos a abrir la verde ¡Guau! ¿Y esto qué será? ¡Ah, claro! Es una cámara de video, es un chocín de edición especial Y por último, la mochilita rosa, vamos a ver qué tendrá dentro ¡Hobard Powerboard! Es un chocín de edición especial también Creo que es un equipo de música de DJ Estas mochilitas se pueden juntar y coleccionarlas todas Bueno amiguitos, esto ha sido todo por hoy Les mando un gran beso y en especial a Sara Ochoa y a su hermana Isabel Ochoa Un gran abrazo también para Lila Dreams Y un beso fuerte para Super y Prod ¡Chaito! Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!